Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo sobre GIMP en el que vamos a ver la herramienta clonar. Clonar está aquí en la caja de herramientas. Tiene el atajo de tenclado C. Pone herramienta de clonado, copiar selectivamente a partir de una imagen o diseño utilizando un pincel C. Vamos a ver lo que nos habla de ella en manual. El icono de la herramienta de clonado en la caja de herramientas. La herramienta de clonado usa el pincel actual para copiar desde una imagen o patrón. Tiene muchos usos, uno de los más importantes es reparar problemas en áreas de una fotografía digital, pintando sobre ellos con los datos de los píxeles de otras áreas. Esta técnica toma tiempo para aprenderse, pero en manos de un usuario capaz es muy potente. Otro uso importante es el de pintar patrones de líneas o curvas. Consulte patrones para obtener más ejemplos. Si quiere clonar de una imagen en lugar de un patrón, debe decirle a Jim de qué imagen quiere copiar. Esto se hace manteniendo presionada la tecla control y pulsando en la imagen origen deseada. Hasta que no haya ajustado el origen de esta forma, no le será posible pintar con la herramienta de clonado. El cursor de la herramienta le avisará de esto mostrando un símbolo de prohibido. Bueno, vamos a abrir una fotografía y vamos a ver un ejemplo de clonado. Abrir. Esta misma. Una foto muy llamativa. Pues hay que pulsar, por ejemplo, clonar. Vamos a pulsar en el área negra. Y al soltar, ya estamos clonando. Por donde va, donde hemos pulsado el área, de hecho podemos pintar aquí el guante entero. Si lo clonamos. Por donde va pasando el área, donde hemos pulsado control, pues lo va copiando. Esa es la utilidad de clonar. Si clona desde un patrón, el patrón es enlosado. Esto es, cuando el punto del que se copia sobrepasa uno de los ejes, salta al eje opuesto y continúa como si el patrón estuviera repetido infinitamente en cada lado. Cuando clona desde una imagen, esto no sucede. Al salirse de los ejes de la imagen origen, la herramienta de clonado deja de producir cambios. Vamos a probar a clonar desde un patrón. Vamos a hacer una selección. Vamos a rellenar con un patrón. Lo que pasa es que rellenar la selección completamente. Y ahora vamos a darle a clonar. Vamos a establecer control en el clonado. Y como vemos, no pinta el patrón. El patrón no nos lo clona. Puede clonar desde cualquier dibujable, es decir, cualquier capa, máscara de capa o canal y hacia cualquier dibujable. Incluso puede clonar desde o hacia la máscara de selección, cambiando al modo de máscara rápida. Si esto implica copiar colores a un objeto que no los admita, por ejemplo, clonar desde una capa RGB hacia una capa indexada o hacia una máscara de capa, entonces los colores se convertirán a la mejor aproximación posible. Vamos a imaginar que aquí tenemos abrir como capas. Vamos a abrir. Vamos a abrir como capa otra imagen. Esta misma, como una capa, pero le vamos a cambiar el modo. Vamos a escalar la capa para que se vea la otra fotografía. Oh, la hemos escalado demasiado, pero bueno, para lo que nos va a servir. Está seleccionada y le vamos a cambiar el modo. En imagen, modo, le vamos a cambiar a indexado. Convertir a indexado en la selección. De modo que tenemos una capa RGB indexado. Entonces, si queremos clonar, ahora desde el modo indexado, le damos a control. Pues no, 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 no lo clona. No nos clona el indexado. De acuerdo. Activar la herramienta. Puede activar esta herramienta de varias maneras. Desde el menú de la imagen, herramientas, herramienta de pintura, clonar. Pulsando sobre el icono de la herramienta clonar en la capa de herramientas. Presionando el atajo de teclado C. Teclas modificadoras predeterminadas. Consulte las teclas modificadoras de las herramientas de pintura para obtener una descripción de las teclas modificadoras que tienen el mismo efecto en todas las herramientas de pintura. Control. La tecla control se utiliza para seleccionar el origen. Si se clona desde una imagen, no tiene efecto si clonas desde un patrón. Puede clonar desde cualquier capa de cualquier imagen pulsando en la muestra de la imagen, manteniendo pulsada la tecla control mientras la capa está activa, como se muestra en el diálogo de capas. Si la alineación está ajustada a ninguna, alineada o fija, en las opciones de herramientas, el punto en el cual pulsa se convierte en el origen del clonado, como hemos visto. Los datos de la imagen en dicho punto se usarán cuando comience a pintar, con la herramienta de clonado. En el modo de selección de origen del símbolo del cursor, cambia a una cruz. Es lo que hemos visto. Las opciones de la herramienta de clonado están aquí debajo, como todas. Tenemos el modo, opacidad, pincel, tamaño, proporción de aspecto, ángulo, dinámica. Tenemos todas las de pintar normales. Vamos a ver si nos comenta alguna. Generalmente las opciones de herramientas se muestran en una ventana unida por debajo a la caja de herramientas. Tan pronto como activa una herramienta, si no están, puede acceder a ella desde la barra de menú de la imagen a través de ventanas, diálogos empotrables, opciones de herramienta, que abre la ventana de las opciones de herramienta seleccionada. Modo opacidad, pincel, dinámica, opciones de dinámicas, opciones de desvanecimiento, aplicar jitter, trazado suave, bordes duros. Consulte las opciones comunes a las herramientas de pintura, para una descripción de las opciones de herramienta que se aplican a muchas o todas las herramientas de pintura. Fuente. La elección que hace aquí determina si los datos se copiarán del patrón mostrado arriba o de una de las imágenes que tenga abierta. Imagen. Si elige imagen-origen, debe decirle a GIMP que capa usar como origen con control y pulsando sobre ella antes de que pueda pintar con la herramienta. Si marca muestra combinada, es lo que se ve. Color combinado de todas las capas de una imagen multicapa, que se clona. Si no está marcada, solo se clona la capa seleccionada. Para más información, consulte la entrada del glosario, muestra la combinada. Patrón. Al pulsar sobre el símbolo de patrón, aparece el diálogo de patrones, que puede usar para seleccionar el patrón con el que pintar. Esta opción son las relevantes y clonas de un patrón como origen. Vamos a ver esto. Tenemos las opciones de desvanecimiento, de, por ejemplo, si queremos pintar de clonar de un patrón, lo marcamos aquí y aquí sí podríamos bordes duros alineación ninguna modo normal detrás borrar color imagen muestra combinada aquí ciclonaría borrar color color normal ahora mismo no me hace nada porque tengo muestra combinada si le doy a origen imagen si le doy a origen imagen es que tengo la otra capa deshacer clonar que me está afectando todo el clonado vamos a cerrar esta cerrar todo descartar cambios vamos a abrir otra y vamos a abrir otra como capa entonces tenemos dos y una capa si le damos muestra combinada nos va a hacer el clonado de la capa visible si queremos clonar con un patrón ahora sí vemos que nos clona el patrón lo normal es el origen que sea una imagen vamos a seguir alineación el modo de alineación determina la relación entre la posición del pincel y la posición de origen en los ejemplos siguientes se usa una imagen origen de donde se tomó la muestra para clonar y la imagen destino donde se clonarán la muestra podría ser una capa en la imagen de origen se usará el pincel más grande con la herramienta lápiz el origen está representado con una cruz rodeada una imagen con sólo un fondo sólido se dibujan tres pinceladas de clonados sucesivos alineación esta es la opción alineación ninguno alineado si seleccionamos alineado no es clonado de forma alineado o fijo se queda en un punto fijo y la otra acción es registrado que es que va siguiendo el clonado va siguiendo se va siguiendo a sí mismo es decir que no clona el registrado ninguno vamos a seguir ninguno en este modo cada pincelada se trata por separado para cada trazo el punto en que primero se pulsa se copia de la fuente de origen no hay relación entre una pincelada y otra en modo no alineado las diferentes pinceladas generalmente chocan si se entrecruzan con las otras ejemplo de abajo a cada nuevo trazo de pincel el origen vuelve a su primera posición siempre se clona la misma muestra alineación de clonado ninguno alineado en este modo la primera pulsación que se hace al pintar determina el desplazamiento entre la imagen origen y el resultado de la clonación y todas las pinceladas subsiguientes usarán el mismo desplazamiento de esta forma puede usar tantas pinceladas como quiera y ellas se unirán suavemente las unas con las otras si quiere cambiar el desplazamiento seleccione un nuevo origen pulsando con el ratón y la tecla control a la vez en el ejemplo de abajo a cada nuevo trazo de pincel el origen mantiene el mismo desplazamiento que tenía con el trazo del pincel previo así no hay un desplazamiento de clonado en el primer trazo el pincel aquí en los trazos siguientes el origen termina fuera del lienzo de la imagen original por tanto el aspecto truncado alineación de clonado alineado registrado el modo registrado es diferente de los otros modos de alineado cuando copia de una imagen una pulsación de control registrará una capa fuente entonces al pintar en una capa objetivo se clonará cada píxel correspondiente píxel con el mismo desplazamiento de la capa de origen es útil cuando quiere clonar partes de una imagen de una capa a otra en la misma imagen pero recuerde que también puede clonar de una imagen a otra a cada trazo de pincel la fuente adopta la posición del puntero del ratón en la capa destino en el ejemplo siguiente la capa destino es más pequeña que la capa fuente así no hay aspecto truncado figura alineación de clonado registrado y fijo al usar este modo pintará con la fuente de origen al contrario de con los modos ninguno o alineado incluso cuando se dibuja una línea el origen no se moverá obsérvese que el origen permanece fijo la misma pequeña muestra se reproduce de manera idéntica en una forma apretada alineación de clonado fijo información complementaria transparencia los efectos de la herramienta de clonado sobre las transparencias son un poco complicados si intenta clonar desde un origen transparente no sucederá nada en el destino si clona desde un origen parcialmente transparente el efecto lo determinará la opacidad del origen así que asumiendo una opacidad del 100% y un pincel duro clonar un negro translúcido sobre blanco produce gris clonar un negro translúcido sobre negro produce negro clonar un blanco translúcido sobre blanco produce blanco clonar un blanco translúcido sobre negro produce gris el clonado nunca incrementa la transparencia pero a menos que se active mantener transparencia para la capa si puede reducirla clonar un área opaca sobre un área translúcida produce un resultado opaco clonar un área translúcida sobre otra área translúcida provoca un incremento de la opacidad pinceles de filtro existen unas pocas formas no tan obvias de usar la herramienta de clonado para obtener efectos impresionantes algo que puede hacer es crear pinceles filtro esto es crear el efecto de aplicar un filtro con un pincel para lograrlo duplique la capa en la que desea trabajar y aplique el filtro a la copia luego active la herramienta de clonado ajustando el origen a imagen y la alineación a registro y pulse control sobre la capa filtrada para ajustarla como origen y pinte sobre la capa original entonces estará pintando los datos de la imagen filtrada sobre la capa original histórico del pincel puede usar el método parecido para imitar el historial del pincel de photoshop que le permite deshacer o rehacer cambios selectivamente usando un pincel para hacer esto comience duplicando la imagen luego en el original retroceda al estado que desee del historial de la imagen ya sea deshaciendo o usando el diálogo del historial de deshacer esto se debe hacer en el original y no en la copia porque al duplicar una imagen no se duplica el historial de deshacer ahora active la herramienta de clonado ajustando como origen imagen origen y alineación registrado control y pulsa sobre la capa de una imagen y pinte sobre la capa correspondiente de la otra imagen dependiendo el sentido en que lo haga tendrá un pincel de deshacer o un pincel de rehacer y hasta aquí el capítulo de clonado un saludo y hasta el próximo capítulo un saludo y hasta el próximo capítulo un saludo un saludo